El Dorado ya se iniciaron obras, tanto en el nacional como en el internacional ya se iniciaron las obras. Más metros de terminal para los pasajeros, eso está alrededor de un poco menos del billón de pesos. Toda la obra también estaría terminada en el 2017. Tendría que decir que la mayoría de los aeropuertos de Colombia están en obra. Bucaramanga va a tener unas obras en el lado aire, es decir, en pista y plataforma. Igual le pasa a Cúcuta, a Santa Marta, a Leticia, a Ibagué, a Pasto, Quibdó, Medellín. Y también tenemos que mencionar que hay un poco más de 20 aeropuertos que están teniendo repavimentación de pistas. El presupuesto de los aeropuertos es de alrededor de 2.7 billones de pesos y que obviamente va de la mano del turismo. El turismo nacional se favorece, el doméstico se favorece, el precio de los tiquetes para salir se encarece porque las tasas están en dólares. Pero el turismo para los visitantes, para la gente que quiere venir a Colombia, lo favorece tremendamente porque es que están teniendo muchos más pesos por los dólares. Luego el país de alguna manera baja de precio, o sea, gana competitividad. Yo creo mucho en el turismo colombiano. Yo creo que el turismo colombiano es uno de esos sectores que está apenas empezando a crecer. Y que en la medida en que nosotros avancemos con el proceso de paz y la gente le tome confianza a Colombia, pues el potencial es inimaginable, el potencial es grandísimo. Gracias. 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 Gracias.